Después del cono tu llamada será factural Te llamé para decirte que si me olvido Ese día te dijiste adiós Decirte una cosa Que mi alma reprocha Acuérdate Que juraste quererme hasta el fin Pero el olvido se adueñó de ti La espalda me diste Y ahora vivo triste Y a pesar de lo mucho que te quise Y a pesar de lo tanto que te quiero Me sacaste del llavero Me sacaste de tu vida Soy como bala perdida Me sacaste de tu vida Ahora soy alma perdida Ahora ando como un loco detrás de tu amor Sabiendo que todo se acabó Ayer te vi en la foto que de ti guardé Ajustada con tu amor Ajustada con tu negri Soy como bala perdida Como bala perdida Acuérdate Acuérdate Ves lo que perdiste Ves lo que perdiste Y a pesar de lo mucho que te quise Y a pesar de lo tanto que te quiero Me sacaste del llavero Me sacaste del llavero Me sacaste del llavero Dime que tanto te quiero Me sacaste de tu vida Soy como bala perdida Y a pesar de lo mucho que te quise Y a pesar de lo tanto que te quiero Me sacaste del llavero Me sacaste del llavero Me sacaste del llavero Dime que tanto te quiero Me sacaste de tu vida Soy como bala perdida Y ahora ando como un loco lleno de confusión Ni contestan mis llamadas por favor Deja tu mensaje después de todo Y sigue el chaval Sentimiento En estas copas y este vino Que está muriendo Se van quedando los recuerdos Y tu silencio Están marcados de carmín Todos sus bordes Y yo borrando de tu boca Lo que tú escondes Digo Lo que escondemos Cada encuentro Cada encuentro, cada beso Cada despedida Esperamos siempre con deseo La próxima cita Mil historias y un amor Queda escondidas La lujuria es el pecado Que nos da vida Digo Que nos castiga Recuerda esta noche Recuerda esta noche y un cuarto de hotel Ha sido nuestro amigo Más que un perro fiel Te espera tu marido Y a mí, mi mujer Esta vaina la nuestra ¿Quién la va a entender? Que triste es nuestra vida Y esta realidad Tanto que nos amamos Pero hay que ocultar Antes que se den cuenta De esta situación Hay que ser precavido Ante la opinión De los perfectos Chaval Este es un amor De mil historias Cada beso que me encuentro Cada despedida Esperamos siempre con deseo La próxima cita Mil historias y un amor Queda escondidas La lujuria es el pecado Que nos da vida Digo Que nos castiga Recuerda esta noche Y un cuarto de hotel Ha sido nuestro amigo Más que un perro fiel Te espera tu marido Y a mí, mi mujer Esta vaina la nuestra ¿Quién la va a entender? Que triste es nuestra vida Y esta realidad Tanto que nos amamos Pero hay que ocultar Antes que se den cuenta De esta situación Hay que ser precavido Ante la opinión De los perfectos Vivamos esta vida Con esta gran pasión Mi amor a escondida Será mucho mejor Ay, mami de mi vida Vivamos esta pasión Que un amor a escondida Será mucho mejor No te sientas culpable Por lo que hoy pasó Que no existe un cristiano Que no tenga un error Ay, mami de mi vida Vivamos esta pasión Que un amor a escondida Será mucho mejor Ay, mami de mi vida Y sigue el chaval Con sentimiento No renunciaré a tu amor Aunque lo quieras Sé que no lo voy a hacer A resignarme A perderte a ti, mujer Y a mi Diosito Por ti le pediré Soy humano Y eso no indica De que no pueda fallar Que un error No me quieras perdonar Y ahora soy el último En la fila Ya el perrito Tristemente me miró Y me pregunta con sus ojos ¿Dónde está vos? También estoy herido La cama se manchó Tu orgullo es el cuchillo Que se clave en mi pecho No me hagas la frontera No tires a la hoguera Nuestro inmenso amor Mami yo te entiendo Que te sientas así Grítame Maldíseme No me dejes morir Por ti yo soy capaz Soportar profundidad Tres mares hasta el fondo No renunciaré Este es su sentimiento La chaval Sentimiento Amor Comprendo Sé que me odias Y no me quieres ni ver Que te repudia Mi presencia Donde esté Pero te pido No pienses así Mujer Soy humano Eso no indica De que no pueda fallar Que un error No me quieras perdonar Y ahora soy el último En la fila Que el perrito Tristemente me miró Y me pregunta con sus ojos Donde está vos Mami estoy herido La cama se manchó Tu orgullo es el cuchillo Que se clave en mi pecho No me hagas la frontera No tires a la hoguera Nuestro inmenso amor Mami yo te entiendo Quiero que te sientas así Grítame maldísima No me dejes morir Por ti yo soy capaz Soportar profundidad Tres mares hasta el fondo También estoy herido La cama se manchó Tu orgullo es el cuchillo Que se clave en mi pecho No me hagas la frontera No tires a la hoguera No tires a la hoguera Nuestro inmenso amor Ya el perrito Tristemente me miró Y me pregunta con sus ojos Donde está vos Y sigue el chaval Con sentimiento Me harté de rogarte Que no te marcharas Porque te quería Pero tú pensaste Que al verme sin ti Yo me moriría Te puedes quedar A donde tú estás Ya no me haces falta Otro amor llegó Desde que te fuiste Y me diste la espalda Y logro llenar El vacío inmenso Que dejó tu ausencia Te amé de verdad Pero con el tiempo Todo se supera Te pude olvidar Aunque no te niego Que dolió bastante Te puedes quedar Porque tú en mi vida No eres importante Nunca imaginé Que existiera alguien Que te superara Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Tu sentimiento El chaval Te puedes quedar Después de aguantar Tus humillaciones Y tu brutal cinismo Me volví tan fuerte Que el verte con otro Ya me da lo mismo Y logro llenar El vacío inmenso Que dejó tu ausencia Te amé de verdad Pero con el tiempo Todo se supera Te pude olvidar Te pude olvidar Aunque no te niego Que dolió bastante Te puedes quedar Porque tú en mi vida No eres importante Nunca imaginé Que existiera alguien Que te superara Ella es inigual Ella es inigual Un amor real Y el amor de mi alma Ella es inigual Un amor real Y el amor de mi alma Yo sé que no podrás Olvidarte así tan rápido de mí Y sé que así te vas Seré yo el que se va a olvidar de ti Yo sé que no podrás Evitar que me aparezca en tu pensar También que así te vas Eres tú la que lo va a lamentar Si sales por esa puerta Que no vuelvas a llorar Piénsalo bien Porque esta vez se va a acabar Ya me cansé de tu jueguito Y estoy dispuesto a poner punto final No cabe Después de irte una razón Para regresar O este segundo plato No me vas a usar Me está matando de a poquito Tu cantar de que te vas Si no te vas Y no te vas Yo sé que no podrás Remediar tus mal de amores Y mi amor Lo sé Lo sé Lo sé porque al final Me está matando de a poquito Tu cantar de que te vas Y no te vas Esto es otra cosa Chaval Si sales por esa puerta Que no vuelvas a llorar Piénsalo bien Piénsalo bien Porque esta vez se va a acabar Ya me cansé de tu jueguito Y estoy dispuesto a poner punto final No cabe Después de irte una razón Para regresar O este segundo plato No me vas a usar Me está matando de a poquito Tu cantar de que te vas Y no te vas Yo sé que no podrás Remediar tus mal de amores Y mi amor Lo sé porque al final El que siempre te ha aguantado He sido yo Y sigue el chaval Sentimiento El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañas la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no lo crea usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Y sigue el chaval Sentimiento Anda ve con él Cuéntale todo Dile que te cansaste Y me dejaste Que estabas conmigo Por antojo Pero nunca Porque te llamaste Dile que lo nuestro Esto fue un engaño Que nunca existió Tanto cariño Que con él Tu sientes demasiado Lo que conmigo Nunca había sentido Anda ve con él Y dile que Me echaste al olvido Dile que lo nuestro Fue un papel Que estabas conmigo Pensando en él Dile que hasta Haciéndome el amor En tu mente Solo estaba él Tíldame de loco Y de malón Y que siempre Yo te descuide Agrégale que No tengo valor Y que hasta Impotente puedo ser Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él No se te olvide Sentimiento De chaval Dile que lo nuestro Fue un engaño Que nunca existió Tanto cariño Que conmigo Tú sientes Lo que conmigo Nunca había sentido Anda ve con él Y dile que Me echaste al olvido Dile que lo nuestro Fue un papel Que estabas conmigo Pensando en él Dile que hasta Haciéndome el amor En tu mente En tu mente Solo estaba él Tíldame de loco Y de malón Y que yo siempre Te descuide Agrégale que No tengo valor Que hasta impotente Puedo ser Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él Que no se te olvide Mamá Y sigue el chaval Un sentimiento Dime, dime Dime por qué Tengo yo que pagar Por tus problemas Dime por qué Me fallaste Si yo te convertí En una reina Todo, todo Te lo di No pensaba en mí No me quedó nada Pensando que eras La indicada Y un puesto Que nadie ocupaba Y resultaste Ser otra cosa Resultaste Que no eras La otra La que siempre Me buscaba Solo fingiste Algo que Nunca estaba Que malo Que malo Fue de ti Enamorarme Que malo Fue aquel día Encontrarte Porque ese día Tuve que Toparme Contigo Que malo Que malo Fue el destino Conmigo Poniéndote Y en mi camino Yo no tengo La culpa De que tú Seas tan falsa Que malo Que malo Pero esto Es un sentimiento Del chaval Chichis Emanuel Ese niño Cuando te lo di No pensaba En mi No me quedo Nada Pensando Que eras La indicada De un puesto Que nadie Ocupaba Y resultaste Ser otra cosa Resultaste Que no eras La otra La que siempre Me buscaba Solo fingiste De algo Que Nunca Estaba Que malo Que malo Fue de ti Enamorarme Que malo Fue ese día Encontrarte Porque ese día Tuve que Toparme Contigo Que malo Que malo Fue el destino Conmigo Poniéndote A ti En mi camino Yo no tengo Tengo la culpa De que tú Seas tan falsa Que malo Que malo Que malo Que malo Y sigue el chaval Con una pasión Morbosa Dejaré Que tu piel Me engatuce Que tengas El control Dejaré Que tu boca Y tus manos Se hagan dueños De mi amor No hay motivos No hay motivos De que pueda Negarme A tu decisión Que salvaje Es tu cuerpo En mi cama Con tu desnudez Y tu lengua Y tu lengua Que desliza Y de pronto Me quita El estrés Y me tienes Ubicado En el centro Donde me quieres Tener Encima de mi Voy saboreando Tus pechos Te atrevido Posiciones Que me quitan El sentido De una manera Severamente apasional Solo me falta Volar Y me quemas Todo Porque me enciendo Con tus llamas De placer Y se me erizan Los pelos Al saber Cuando tu me gritas Tari Ay te quiero Comer El chaval Chupi usted Y déjeme al cabo Que salvaje Es tu cuerpo En mi cama Con tu desnudez Y tu lengua Que desliza Y de pronto Me quita El estrés Y me tienes Ubicado En el centro Donde me quieres Tener Encima de mi Voy saboreando Tus pechos Te atrevido Posiciones Que me quitan El sentido De una manera Severamente apasional Solo me falta Volar Y me quemas Todo Porque me enciendo Con tus llamas De placer Y se me erizan Los pelos Al saber Cuando tu me Gritas Tari Ay te quiero Comer Encima de mi Voy saboreando Tus pechos Te atrevido Posiciones Que me quitan El sentido De una manera Severamente Apasional Solo me falta Volar Y me quemas Todo Porque me enciendo Con tus llamas De placer Y se me erizan Los pelos Al saber Cuando tu me Gritas Tari Ay te quiero Comer Y sigue El chaval Sentimiento Me han comentado Que cuando no estás Junto a mí Te vas A otro lado Que sin caricias Tu día es Bien amargado Que si no estoy Otro se comerá Mi helado Que tu te atreves A brindar a alguien Lo que yo Me he ganado Con mil caricias Que nadie se ha inventado Pero te quiero Y no hago caso A comentarios Pero no creo Nada Porque nos ven felices Quieren separarnos El día que no se diga Nada será raro De dos personas Que se aman Sin hacer daños Pero no creo Nada Porque no quiero Que se metan En mi vida Yo te elegí Para formar Una familia No lograrán Separarnos Con sus mentiras Pero no creo Nada No hagas caso A comentarios Mi amor El chaval Sentimiento Que tu te atreves A brindar a alguien Lo que yo Me he ganado Con mil caricias Que nadie se ha inventado Pero te quiero Y no hago caso A comentarios Que a ti te han dicho Todos los hombres Del mundo Son iguales Que son infieles Por defectos Por defectos Naturales Y a mi Han dicho Que las mujeres Son de Marte Pero no creo No creo Nada Porque nos ven felices Quien separarnos El día Que no se diga Nada Será raro De dos personas Que se aman Sin hacer daños Pero no creo Pero no creo Pero no creo Porque no quiero Que se metan En mi vida Yo te elegí Para formar Una familia No lograrán Separarnos Con sus mentiras Pero no creo Pero no creo Nada Sin hacer daños Ay no El chaval Hoy la vida Se me está Haciendo pedazos Y no le encuentro salida A este fracaso Que por culpa De mi ego Con ella Fui tan falso Me arrepiento Por causarle Tanto daño Y ahora estoy En un abismo Casi me lanzo Es mejor Que ya Me muera Que morir Despacio Pero estoy Vivo Puedo Pararme Así que Puedo Caminar Lo que Me duele Es que Ella no Me quiere Hablar Cuanto He sufrido Desde aquel Día En que Ella se Marchó Quise Morirme Pero puse Mi esperanza En Dios Aunque no Vuelva Vuelve Mi amor Aquí está Tu hombre El chaval Si supieras El vacío Que ha dejado Y la pena Que mi pecho Ha soportado De seguro Volvería A mi lado Me arrepiento Me arrepiento Por causarle Tanto Daño Y ahora Estoy En un abismo Casi Me lanzo Es mejor Que ya Me muera Que morir Despacio Pero Pero estoy Pero estoy Vivo Puedo Pararme Sé que Puedo Caminar Lo que Me duele Es que Ella no Me quiere Hablar Cuanto 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 He sufrido Desde aquel día En que Ella se Marchó Quise 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 Morirme Pero Puse Mi esperanza En Dios Aunque No Vuelva Pero Estoy Vivo Puedo Pararme Sé que Puedo Caminar Lo que Me duele Es que Ella no Me quiere Hablar Cuanto He sufrido Desde aquel día En que Ella se Marchó Quise Morirme Pero Puse La esperanza En Dios Aunque No Vuelva Sentimiento Tu me Dices Que siempre Te molesta Que vive Reprochándote Y que Tu no Le contestas Baby Dile Que ya Tu no Lo quieres Que tienes Otro Hombre Que por ti Se muere Dile a él Que tu a mi Me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tu eres mía Es el mejor consejo Que tu le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo Termino Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres Mi droga Que ya soy Un adicto A tu cuerpo Que nada Me controla Si no recibo A dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso Controla Entre mis piernas Que soy Tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Dile a él Que tu a mi me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tu eres mía Es el mejor consejo Que tu le darías Dile a él Que yo soy El playboy De tus escenas Que todo Termino Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres Mi droga Que ya soy Un adicto A tu cuerpo Que nada Me controla Si no recibo Dosis De tus besos Y que te ponen Loca Y el himen Su control Entre mis piernas Que soy Tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia Dile a él Dile que eres Mi droga Que ya soy Un adicto A tu cuerpo Que nada Me controla Si no recibo Si no recibo Dosis De tus besos Y que te ponen Loca Y el himen Su control Entre mis piernas Que soy Tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia No he intentado todo Para convencerte Pero que va Si todo ha sido En vano Rosas Muchos chocolates Hasta serenatas Pila de mensajes Espero que más Si tú no me haces Caso Y la esperanza Está Arrastrándose Por el piso Amenazándome La soledad De que tú No volverás Jamás Solo dime ¿Qué hago? Pide por tu boca Que no seré En vano No me vayas a olvidar Ni siquiera lo pienses Solo dime Que entiendes Todo lo que digo Y no será un fracaso No me vayas a olvidar Ni siquiera lo pienses Ni siquiera lo intentes Pero con sentimiento ¿Quién? El chaval El chaval Tu usas Muchos chocolates Hasta serenatas Pila de mensajes Pero que más da Si tú no me haces caso Y la esperanza está Arrastrándose Por el piso Amenazándome La soledad De que tú No volverás Jamás Solo dime ¿Qué hago? Pide por tu boca Que no será En vano No me vayas a olvidar Ni siquiera lo pienses Solo dime Que entiendes Todo lo que digo Y no será un fracaso No me vayas a olvidar Ni siquiera lo intentes Que yo sin ti No podré vivir Y ya no habrá razón Para ser feliz Sin tu amor Yo no soy nada Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Solo dime Solo dime Solo dime Que hago Pide por tu boca Que no será En vano No me vayas a olvidar Ni siquiera lo pienses Solo dime No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Onde a ti